Menos de una, tres, un, dos Cuidado con poner todo el mundo al revés Porque nada es aquí Lo que es Seca todo quiere ser Tira tu propio brillo labial Se va a pijantiga Todo para crear tu propio brillo Huele a dulce, luce genial Cuatro fragancias Mezcla, hazlo brillar Gira, úsalo hoy Cereza, mora azul Huele delicioso Seca candy glam como quiere ser Barbie girl Barbie candy glam peina y maquilla Incluye todo para crear tu propio brillo labial Conoce a las muñecas Barbie candy glam Disfruta su aroma y el brillo labial para ti Solo por hoy Oportunidad única CMR 20% de descuento adicional en todo vestuario y calzado Ven a la oportunidad única CMR Solo en Falabella Se siente solito Internet móvil Facebook, Fotolog, Messenger y mucho más Todo lo que te gusta de Internet Ahora en tu Intel PCS Navega por 250 pesos la sesión O contrata una bolsa de navegación mensual por 2,990 Ingresa a Internet móvil O envía IML 4444 Intel PCS Vivir primeros en el futuro Pepe Jim Stop Barbados Stop Tatien Stop Marquis Stop Fascínate con poleras No hay nada como tenerlas todas Me fascina Ripley Porque solo con el corazón se puede ver bien Teletón 2008, 28 y 29 de noviembre Gracias a ti podemos seguir Me fascina Ripley Wow La nueva Colgate 360 Deep Clean con puntas azules super delgadas ¿Qué? Sus puntas super delgadas limpian más que solo los dientes El 80% de las bacterias no están en los dientes Colgate 360 Deep Clean Alcanza las bacterias entre los dientes y bajo la línea de la encía Y su limpiador de lengua y mejillas Remueve más bacterias para una limpieza bucal completa Ay, esas puntas azules ¡Basta! Colgate 360 Deep Clean Limpia dientes, lengua, mejillas y encías Limpieza profunda y más salud Colgate La marca número uno Recomendada por odontólogos De la película de Disney, La Bella Durmiente Luces mágicas, Bella Durmiente Con un hada en su mano verás Rosa, azul Oyes música y verás Luces rosa y azul Luces mágicas de hada, Bella Durmiente La princesa Bella Durmiente incluye tres hadas mágicas con bellas luces Barbie Petits Boutique Ven a la Petits Boutique Es el mejor mall Seis tiendas para escoger Ven de compras hoy en la Capilla Tour Una collería En la arena también Y ahora en su debut Una exclusiva muñeca Todo en la Petits Boutique Solo con Petits Club La boutique de Petits Club Trae una muñeca y seis tiendas para ti Coleccionalas Uy, qué frío Vamos a bailar My Sims, no glam Sí Su estola Es una pulsera para ti Con el collar brillaremos Chelsea Kennedy Madison Delance Listas para otra fiesta My Sims, amigas y mucho estilo No me puedo peinar Nosotras te ayudamos My Sims, no glam, peina y maquilla Muchos accesorios Que tú puedes usar también My Sims, amigas y mucho estilo La femme Les t-shirts L'homme Les pantalons courts Les tartans écossais Côté Sublimé Tie-dye Avec des applications La fille de la matinale L'acteur La vilaine La mère La histoire d'amour La última tenencia en Polérasi Short De Paris París Te quiero así Atrévete a cambiar Te hace ver más bella Ven por salud y belleza Ven a Farmacias Alto Brand Llena de vida Oye, ¿ya te enteraste de la venta loca, Alex? Aaaaaaah Yo no i-